Todas las obras de la carne abren puertas a ciclos de iniquidad, ¿verdad? Que en el caso mío estaba todo lo que dice Gálatas, capítulo 5 de las obras de la carne. Entonces, eran tantísimas raíces y yo no sabía. Entonces tenía depresión, ataques de pánico, angustia, y ya siendo cristiana. Y yo no entendía por qué tenía ese flagelo. Ese flagelo en mi vida hasta que entendí, hasta que entendí que tenía que ver qué pasaba conmigo. Oraban por mí, vos orabas por mí. Le ponía la cabeza a todo mundo. Bueno, pero eso puede estar sucediendo con muchos televidentes. Exacto. Eso puede estar sucediendo con usted, mi amado televidente. Y tal es así que yo quiero pedirle aquí a un compañero que nos ayude para que ustedes vean algo que impresiona, duele en nuestro corazón. Porque nosotros oramos por las peticiones que nos llegan por Facebook. Sacamos los nombres para orar por cada persona. Los nombres y la petición. Creo que podés ayudar. Y entonces los días martes, en los cultos de oración, se ora. Si hay ayuno, en los cultos de ayuno se ora por sus peticiones. Exactamente, exactamente. O sea que su petición que ha llegado hasta acá, desde lejanas tierras. Vean cómo. De Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, de tantos ya continentes. Y mire usted, estamos hablando de miles y miles y miles de peticiones. Puedes echarlo con más celeridad, más rápido. Exacto, porque esto pesa más de 100 libras. Esto es una catarata de peticiones. Más, Vito. De toda clase de necesidades, toda clase de solicitudes por ataduras, por divisiones en el matrimonio, por alcoholismo, por drogadicción, por situaciones de suicidio, por temores, ansiedades, terrores, por problemas de finanzas. Gracias, ya será. Eso es, por problemas de finanzas, por problemas de divorcios. Todo tipo de situaciones hay aquí, de todo tipo de situaciones. Y cuánta gente, porque aquí oramos por las peticiones todos los martes, la iglesia ora, pero cuántos tendrán tiempo de estar orando por algo y no saben que hay una raíz que está, que ha fluido hacia su vida y viene de su tatarabuelo. A uno le duele el corazón porque cuántas personas en el continente y más allá del Atlántico estarán orando. Ay, es que mi hijo está en droga, o mi esposo es alcohólico, o no se establece bien en el reino, o no quiere nada con el Señor, se apartó. Han sido miles de peticiones, nosotros las hemos leído y van a estos dos saquitos donde se ora, donde se ora por ellos, pero porque la raíz de iniquidad se transfiere. Se transfiere, correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar? Depende simplemente de que usted o yo hagamos un mapa familiar, o sea, un árbol genealógico. Luego de ser todo el árbol genealógico, identificamos dónde está, por dónde entró aquella raíz de iniquidad. Que pueden ser adicciones, todo. Si fue un abuelo, si fue el padre, la madre, ¿quién fue? Y pueden ser de todo tipo, emocional, mental, físico, espiritual, financiero, etc. Y luego de eso, entonces, de identificar, reconocer. Porque a veces se puede identificar, pero no se reconoce. Y hay que reconocerlo, entonces se reconoce. Para entonces comenzar a un proceso. Un proceso donde vamos alejándonos de aquello a través de oración. Ahí ya entra la oración, entra la intercesión. Ya con el conocimiento, entra la oración y el Espíritu de Dios nos va ayudando, nos va guiando. Y la palabra de Dios, vamos aplicando la palabra de Dios para cortar, entonces, con los ciclos de iniquidad. Y detener la práctica. Y eso abre los cielos para un... Viene un rompimiento celestial para traer la bendición de Dios al romper con los ciclos de iniquidad. Que se transfieren. Ya lo hemos hablado muchísimo. Porque hay personas dentro del reino que no creen en esto. La ciencia reconoce, y a mí me maravilla porque alcanza a la palabra. La ciencia reconoce que sí se transfieren los problemas emocionales, traumas, ataques de pánico, depresión. Eso sin contar las enfermedades físicas. O las adicciones. Exacto. Las adicciones. Ahora, es importante aquí recalcar lo siguiente. Si se sigue todo ese proceso para llegar a romper los ciclos de iniquidad, se rompen entonces los ciclos de iniquidad con la palabra de Dios orando y ya habiendo identificado la raíz de iniquidad y habiéndola reconocido. Entonces se rompen los ciclos de iniquidad y sucede que allí usted trae una limpieza a la generación. Y a partir de allí, la transferencia suya va a ser una transferencia de bendición. Lo que antes fue una transferencia de maldición, se corta en el nombre de Jesucristo a través de este proceso para entonces transferir la herencia de bendición. Exacto. Pero no es ese cortar de que, Señor, en el nombre de Jesucristo, corto. No, no es un proceso. Esa maldición, corto. No, no es así. Es hacer eso, pero apartarse de la práctica que alimenta esa raíz. Correcto. ¿Cuánto dolor puede haber en estas personas? Claro. Amados hermanos, y seguimos orando. Pero, amado, tal vez usted nos escribió también y seguimos orando. Y nos duele el corazón porque esto puede tener una raíz que no es de ahora, que viene de sus antepasados. ¿Cómo lo está demostrando la ciencia ahora en esa ciencia que se llama epigenética? Por eso es muy importante, amor, y amado televidente, lo que dice Jesús en el capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 31. Bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Conocerla, rema. ¿Cómo vamos a ser libres? No logos. ¿Cómo vamos a ser libres? Cuando conozcamos la verdad. Así es. Bueno, se nos fue el tiempo. No se pierda el próximo programa con esta verdad que liberta. Así es. Que trae liberación. Así es que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Y esto es Dios TV. Bendiciones. Bendiciones.